Ya, esta es la canción de todo aquel que tiene mano Si alguno aquí trajo su mano que la levante porque así es que se canta esta canción ¿Qué dice? Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano El individuo que le mete como es Creyente del evangelio desde el año 93 Es un positor de la palabra que despierta el interés De las vidas acorraladas que cuelgan de un arnés Viene este año explicando lo que pasa Pa' los muchachones y pa' los niños de su casa Que tienen a su mamá pasando noches en vela Mientras ellos en la disco nacen más que gata suela Mucho cuidado Con cautela Verás que en ritmos a ojo que tiene sabor a cartera Va atrapando delincuentes que siempre andan con escuelas Y te muestran el camino como si tu bien le cuela Sin tener que comportarme como el rey de los tiranos Sembrando una sendilla que no se cosecha en mano Trayendo bendición para todos mis hermanos Y si alguno allí está libre que lo esté echando su mano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Ey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea Juan Rey Soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Ey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea Juan Rey Soberano Ey, tú eres un bacano, tú sí que le metes bien Tú te mereces un yate y un carro Mercedes Yo no digo lo contrario si Dios lo dispone a mí Y si no fuera así el asunto me sigo gozando también Pues mi gozo no proviene de lo que posea Yo he aprendido a gozarme en Jesucristo como sea Aunque el sol esté brillando la mañana amanezca fea Las secas toman su cama aunque esté alta la marea Saludos para todos los muchachos de mi bloque Los que les sirven a Cristo aunque el diablo los sufoque Siguen tirando pa'lante y soportando todo el choque Buscando el Espíritu Santo y procurando su toque Musica, traje, pa' que mi gente goce Y no me mire así, que sé que importante aquí es El mensaje, mucho se asombra de mi congeniality Y de mis rimas que son cero gravities Son divertidas pero dicen realities Aunque por ella que paga me royalties Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Muchos se asombra de mi congeniality Y de mis rimas que son cero gravities Y de mis rimas que son cero gravities Son divertidas pero dicen realities Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atrevas a decir no Hey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Henry G Néstor O'Ftega y Alisteylo En plan W, 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 punto Henry G Music, punto com